Bueno, pues hola, buenas tardes. Yo lo primero también agradecer, me sumo al agradecimiento a la vorágine por esta iniciativa tan buena de estas jornadas y bueno, pues yo a aportar lo mío y gracias a todos por venir. Yo lo que vengo a contaros, lo cuento en más lugares, me gusta contarlo, lo reconozco, siempre me estimula porque me hace a veces verlo de otras maneras a mí mismo. En fin, remonto todo a que hace, en el 2006, escribí con otra persona un libro y decidimos no utilizar el término guerra civil en el texto que era sobre la guerra. El libro se llamaba La guerra que nos han contado, 1936 y nosotros. Ha habido una secuela del mismo libro más tarde, no vengo a hablar de mi libro, que se llama La guerra que nos han contado y la que no. Y este ya se llama Memoria e historia de 1936 para el siglo XXI. No puedo contar cómo no nos han contado la guerra que nos podríamos haber contado. De eso es a lo que más me dedico, es lo que más me importa. Pero para llegar hasta ahí no se trata simplemente de ponerse a escribir o de juntarse y hablar, vamos a contar la guerra bien. Hay una tarea muy importante previa de deshacer lugares comunes, pero el lugar común más importante de todos es en el que menos nos hemos fijado. Es el concepto mismo de guerra civil que utilizamos para hablar de la guerra. Está acuñado en un contexto histórico y, como todos, los contextos históricos duran lo que dura, pero ya no estamos ahí. Y la prueba quizá más manifiesta de que el término ha dejado de ser funcional, para mí viene, por ejemplo, en un libro reciente de Julián Casanova, un importante experto en la guerra civil española, en un texto corto que ha escrito que se llama España contra España, no se llama así, no recuerdo ahora el título. Es un manual, un libro bastante corto. No para de decir que la guerra civil en realidad habría que llamarla guerra incivil. Entonces, cuando uno tiene que, los propios historiadores empiezan a darse cuenta de que la palabra no acoge, ¿qué es lo que no acoge la guerra civil que llamamos guerra civil española? Bueno, no acoge lo que tenéis aquí en la sala de al lado. No hay manera de que las masacres de civiles, que hoy son miradas desde un lenguaje que se llama de los derechos humanos, no hay manera de que entren en la definición que tenemos de la guerra. Tenemos un problema, por lo tanto, porque sabemos de sobra que hubo una guerra, sabemos de sobra que hubo unos frentes, sabemos de sobra que hubo unas luchas militares y una fractura de un orden entero social, ¿no? Una sociedad. Pero también sabemos, también ahora de sobra, que hay unas masacres de civiles masivas, abundantes, extensas y además fuera de los frentes, que no entran en la categoría con facilidad de una guerra civil. Hay que buscar otra forma de hablar de lo que pasó ahí si queremos tratar la guerra del 36 como ciudadanos, que es lo que hemos hecho en los últimos 80 años. Hemos entendido que había un conflicto entre españoles, que había un problema de tipo ideológico, que había clases sociales, lo que hemos hecho de todo para tratar la guerra, pero no la hemos visto desde la lógica de qué significa ser un ciudadano y qué es lo que hay en juego cuando se mata a los ciudadanos. Sabemos también bien bien que la guerra que se abre en el 36, porque una guerra parece que hay, produce muchísimas víctimas. Pero no nos hacemos la pregunta, y consideramos, yo creo que bien, que todas las víctimas son iguales, mente valiosa, mente injustamente matadas. Pero nos hacemos menos la pregunta de si todos los victimarios son iguales. Asumimos dos cosas. La primera, que porque se trata de una guerra civil, hay dos bandos y los dos lo hacen mal, porque son habitantes del mismo país, y esto ya es una cosa fea, que sean de la gente del mismo país matando. Pero no nos hacemos la pregunta necesariamente bien de si eso es lo más importante que pasa ahí. Y cuando nos topamos con las fosas que se exuman, empezan a romperse lugares comunes que teníamos relacionados todos entre sí. La manera en la que se ha construido el sintagma guerra civil en España nos ha traído un marco natural de ver aquello, primero como allí, segundo como nosotros no estábamos en guerra, allí hubo una guerra, nosotros no, después civil, porque eran todos civiles, todos eran civiles, y se estaban matando entre sí, luego todos igual, y empezamos a poder sumar y decir, todos hicieron lo mismo, todos se equivocaron igual, todos son la misma cosa, todo lo que hicieron está mal, pero además hicieron más o menos lo mismo todos. Nunca dejaremos de llamar a la guerra del 36 guerra, y seguramente seguiremos diciendo que fue una guerra civil por convención y por herencia, porque llevamos un montón de tiempo llamándola así. Pero hay que recordar, esto a favor de llamarla guerra civil, que cuando se empezó a llamar así, se hizo para romper otra forma de llamarla. Entonces, lo primero que tiene el utilizar la guerra civil cuando llega a España, que llega de fuera, el uso, primero, de ese término, viene por una historiografía nueva, hecha por extranjeros, por hispanistas, por personas que vienen de otros ambientes, donde tienen, por cierto, libertades, no solo académicas, sino también políticas civiles, y hay además, es un contexto particular, es el de la guerra fría, hay luchas anticoloniales por todo el mundo que dan lugar a conflictos, que también se llaman guerras civiles, es una palabra que en ese momento está en alza, pero sobre todo lo que hace en España es que entra como un elefante en la cacharrería y se carga la descripción o definición de la guerra oficialmente establecida por el régimen de Franco, que jamás hasta entonces había aceptado bajo ningún concepto que allí se dijera que lo que había pasado en el 36 en España era una guerra civil, lo que había era una victoria, lo que había de una guerra de liberación nacional, religiosa, básicamente una cruzada, que es palabra, digamos, de la propaganda del régimen. Entonces, llamar guerra civil a la guerra del 36 para el régimen hasta comienzos de los años 60 es equiparar precisamente lo que para ellos no se puede equiparar. Se trataba de acabar con la anti-España y se hizo y se logró. Y no puede haber ninguna forma de decir que eso es una guerra entre dos partes iguales. Fijaos si esto es tan así que aquí me permitís que me haga el historiador y para esto está bien ser un historiador de gangua, dedicarse a estudiar el pasado. La guerra civil no se llamó guerra civil durante la guerra civil. Y esto es algo que debería haber hecho reflexionar hace mucho tiempo a la gente. Hay un texto muy bonito de un historiador que se acaba de jubilar que se llama Rafael Cruz. Os recomiendo cualquiera de sus cosas. No escribe mucho sobre la guerra, pero en cambio sí sobre la república. Y él se ha preocupado por rastrear el uso de la palabra guerra civil durante la república. Y resulta que durante la república se usó muchísimo el término en la prensa, en el parlamento. Se usó como lo usaríamos ahora, casualmente, como un término usado para, de alguna forma, tratar de exorcizar en el otro, mostrar el miedo a un posible deslizamiento hacia un conflicto que no se producía. Es decir, se decía, si seguimos así vamos a una guerra civil. Se decía también, esto es como el comienzo de una guerra civil. Este conflicto por los jornaleros en Andalucía, lo que está haciendo es que en Andalucía empiece una guerra civil. Y de hecho no había ninguna guerra civil. La guerra civil es un término que se utiliza mucho como retórica política cuando no hay guerra civil. Y como dice Rafael Cruz en una frase lapidaria, lo interesante es como cuando llegó el 18 de julio nadie usó ya la palabra guerra civil. Para el bando republicano, aquello hasta enero del 39 nunca fue una guerra. Y no pudo admitir ni admitió oficialmente estar en guerra, porque hacer eso era reconocer un bando en el otro, en el enemigo, en los golpistas, y colocarlo en el rango de un verdadero enemigo igual. Y antes la muerte, que eso es lo que finalmente lo hizo. De manera que el cuidado, es interesante, los republicanos sí entendían que su enemigo era civil. Y de hecho hay una polémica muy interesante también a recordar, ¿no? La que tiene Zugazagoitia y algunos otros socialistas que argumentan nosotros no vamos a utilizar las maneras de represión que tienen estos sujetos cuando están en retaguardia con nuestros prisioneros o con la gente que cae en su zona. Nosotros sí consideramos que nuestro enemigo son ciudadanos y deberíamos tratarles así. Pero en cambio no estamos en guerra. Entonces no se usa el término guerra civil en el bando republicano. Pero es que en el bando franquista tampoco. En este caso por lo contrario. Claramente ellos están en guerra y no paran de decirlo. Su retórica es una retórica belicista abiertamente. Bueno, pues para eso es un golpe de militares en gran medida. Pero en cambio lo que no están dispuestos es a reconocer bajo ningún concepto que el enemigo es civil. El enemigo no es un ciudadano. No tiene derechos. Pero es que lo más interesante, que se nos olvida más aún, nosotros tampoco. Es que hemos hecho este golpe y montamos esta guerra para acabar con la ciudadanía. De manera que civil aquí no hay nada. No hablamos de ciudadanos sino de españoles, de católicos, de elegidos por la mano divina para asestar un golpe decisivo al comunismo. Lo que sea. Pero nosotros queremos acabar con una constitución democrática y que acabe la ciudadanía en España. Entonces, si queremos hacer justicia a las personas que vivieron aquel tiempo, tendríamos que tener en cuenta que cuando usamos la palabra guerra civil para hablar de la guerra del 36, a ellos no nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a nosotros mismos, que queremos saber lo que significa esa palabra porque creemos que no hace falta ni darle muchas vueltas. Bueno, una guerra civil, chico, pues es una guerra civil. Pero ellos no vieron una guerra civil ahí. ninguna de las dos lados. Si es que hay que hablar ahí de dos lados. Porque esta es, digamos, la cuestión que me impulsa a mí. Mi trabajo arranca de intentar transmitir que seguir utilizando la palabra guerra civil para hablar de lo que pasó en el 36 en España nos impide caminar hacia una mejor comprensión de las matanzas de civiles. Si lo que nos importa es entender que se mató a un montón de personas por el hecho de... ¿Por el hecho de qué? Pero por el hecho de ser ciudadanos. Básicamente hay que concluir. Si queremos entender que las víctimas lo fueron todas, pero los victimarios no, no fueron la misma cosa. Si queremos aprender a distinguir, por lo tanto, el término guerra civil se ha convertido finalmente en un obstáculo. Es algo que nos retrotrae a una lucha que tuvo sentido en un momento dado, en los años 50, cuando un montón de personas, primero fuera de España, pero también dentro. Fijaos que el Partido Comunista, en la Unión Soviética, organiza un interesante libro a finales de los años 50, a comienzos de los 60, y se llama todavía la Guerra de España. Ni siquiera entonces, a comienzos de los años 60, existe el más mínimo consenso para llamar eso a guerra civil. En cambio, rápidamente lo logra tanto que el propio régimen de Franco termina admitiendo el término e incorporándolo. De manera que cualquiera que piense que la palabra guerra civil es un producto de la transición a la democracia, pierde de vista que lo que es es el resultado de una lucha por llamar a las guerras de otra manera, que la gana, aparentemente, una nueva mirada crítica con la idea de victoria por supuesto, y con esa imagen totalmente unilateral, pero que en cambio el propio régimen de Franco, en plenos años 60, en la época del Ministerio de Manuel Fraga, precisamente, crea un centro de estudios que se llama Sobre la Guerra Civil Española, para, por cierto, en realidad hacer propaganda, como la que venían haciendo, pues que era de este tipo, de que Sigernica en realidad lo habían quemado los budaris, en fin, jugando constantemente al no reconocer. De manera que lo que viene con ese sintagma, que es ni más ni menos que el imaginario de la equidistancia, y del error colectivo, y de la fractura en dos de una comunidad, tiene un origen que es predemocrático, claramente anterior a la cultura que hoy cualquiera de nosotros nos sentiríamos cómodos con ella. Y sin embargo, se nos ha quedado la palabra y nos sigue acompañando. Pero además es que hay un motivo más analítico, que es el que a mí me interesa, el más potente, el que a mí me gusta. Porque, primero, históricamente, las guerras civiles del siglo XX, que ha habido unas cuantas, llamamos muchas veces guerras civiles, ahora veremos que ese es el problema, a cosas que no está claro que lo sean. Pero, fundamentalmente, se caracterizan porque no hay grandes matanzas de civiles. Entonces, si tenemos un caso como el español, no podemos juntar esas dos cosas y hacer un pastel. No podemos tener una guerra civil y, además, un montón de matanzas de civiles. En realidad es que nos han contado todo un poco mal y ha tenido que terminar la Guerra Fría para que la palabra guerra civil demuestre su verdadera capacidad analítica, que es mínima. Llamamos a cualquier enfrentamiento que pasa en un país una guerra civil. Bueno, ahora tenemos una en Siria. Y, en efecto, dices, eso es una guerra civil, claro. Pero cuando tú coges la definición de guerra civil normalmente que hay, ya la guerra siria la incumple con la primera cuestión. Y es que se supone que una guerra civil es entre los habitantes de un país sin intervención de potencias extranjeras. Bueno, pues ya entonces eso no es una guerra civil. Y, por cierto, en la guerra siria está habiendo muchísimas matanzas de civiles también. A lo mejor un día tenemos que empezar a pensar que es que llamamos guerra civil en cuanto se abre un conflicto político en un país y nos basta y sobra, le llamamos guerra civil, pero no llegamos muy lejos con ello. Teníamos que hacer, a lo mejor, otro tipo de esfuerzos que yo creo que a lo mejor nos puede interesar, ¿no?, la manera en la que ahora se ha empezado a trabajar sobre el concepto de guerra civil. Y se ha hecho una historia de ese concepto. Es una palabra vieja como la cultura occidental. Está metida en el lenguaje desde los griegos. De hecho, son ellos los que acuñan para hablar de algo que, en cambio, no es, ya en origen, nada que se parezca a la guerra española. Y, al mismo tiempo, tiene todo el parecido a otro nivel. Una guerra civil en la tradición es un fenómeno que sucede cada vez que los ciudadanos logran estabilizar un sistema participativo político, pero surge lo que se llamaba en la tradición clásica los enemigos de la ciudad. Esas personas que no pueden vivir bajo un régimen de libertades y que están dispuestas, a lo que sea, para que se terminen las libertades de todos. Y a esos fenómenos, en el mundo antiguo ya, se les llamó guerras civiles. ¿Qué tenían de característica la mayor parte de las guerras civiles en la tradición? Que duraban de poco a poquísimo. En esa categoría es donde hoy meteríamos cosas como, sobre todo, los golpes de Estado. Es decir, Chile, en el 73, es el ejemplo perfecto, cercano, por lo que está pasando ahora de Revival, gracias a la memoria, de lo que en la tradición se llamó una guerra civil. Es el momento en el que los enemigos de la ciudad se arman para acabar con las libertades de todos y erradicar la ciudadanía de la manera más fácil y rápida. Bueno, pues si eso es una guerra civil, la guerra española es la anomalía de las anomalías de las anomalías, porque dura tres años enteros. Entonces, claro, ¿qué tiene en común con la tradición? Pues que también los enemigos de la ciudad se levantaron contra ella. Desde ese punto de vista, si queremos seguir usando la palabra guerra civil, tiene que ser con dos salvedades. La primera, bueno, fue una guerra civil, wow, prolongada en el tiempo, casi indefinidamente. Pero es que además, vale, de acuerdo, es una guerra civil muy larga, pero venga, la seguimos llamando guerra civil, vale. Pero entonces sabemos lo que significa. Significa que tardaron tres años los enemigos de la ciudad en acabar con la ciudadanía. Y eso fue la guerra también española. En eso sí fue una guerra civil. En que unas personas fueron a terminar con la ciudadanía de todos. Y lo lograron. Bueno, pero aún así, seguimos sin poder incorporar. La dimensión tiempo produjo un mundo interno. Duró tanto que en su interior pasaron otras cosas. ¿Qué es lo que nos importa contar? Nos importa decir que fue una guerra civil, que duró mucho, bueno, y que fue en realidad una erradicación de ciudadanía. Y punto, o nos interesan las cosas que pasaron dentro, porque generaron un orden nuevo de cosas. Un estado diferente de cosas en las que los sujetos ya no iban a ser ciudadanos. Y que además iba a perdurar mucho tiempo. Pero sobre todo que en ese tiempo hubo decenas de miles de muertos civiles que no eran combatientes y que además no estaban en la lucha del frente de esa subllamada guerra civil. Pues si lo que nos importa es lo segundo, entonces tenemos un segundo problema, ¿no? Os he venido a contar uno y lo he hecho relativamente rápido, me alegro. Porque ahora tengo un ratito para contaros un poco de lo otro que no querría tampoco contar mucho, ¿vale? Porque, y aquí está mi argumento de fondo y de partida. Es facilísimo ponerte a contar la guerra como a ti te dé la gana, basada en la memoria o en lo que hayas estudiado. Y todos, todos, todos tenemos una interpretación de la guerra. No hay nadie que no tenga. Así que que cada uno se ponga a escribir y quién sabe. Lo que no es fácil es tomar distancia del marco de lugares comunes con el que nos desenvolvemos todo el rato. Todos creemos una serie de cosas sobre la guerra. La primera de todas es que fue una guerra civil. Yo, la primera operación que he hecho ha sido salirme de ese consenso porque a mí no me ayuda nada pensar que eso fue una guerra civil. Si quiero entender por qué mataron a tanta gente y sobre todo un bando sobre el otro. Bueno, allá, al hacer ese periplo de salida ya veo algo. Y es que allá hay unos enemigos de la ciudadanía y no de unas ideas y no de unas personas y no, cómo se cuenta la guerra normalmente a esos niveles, ¿no? En la que hay de todo menos ciudadano. Lo que hay son clases sociales, lo que hay son... Pero nunca hay lo más elemental. Bien, pero entonces entramos en un problema a continuación. Porque tenemos el lugar común de que es una guerra civil, pero después tenemos el otro lugar común, mucho más legítimo. Este es legítimo 100%, pero en cambio complicadísimo. Y es, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí al final? Pues vamos a ver, cuando tenemos ciento y pico mil personas todavía en cunetas, está claro que esto es un caso que desde el lenguaje de los derechos humanos, son crímenes que habría que definir en el rango de lesa humanidad y para arriba. Y de hecho, esto es lo que motiva mi trabajo. Yo creo que necesitamos, si no la vamos a llamar guerra civil, fundamentalmente es por las matanzas de civiles. Entonces necesitamos colocarla en algún gradiente de los que el lenguaje jurídico de los derechos humanos viene definiendo. Y nos tiramos al más alto. Bueno, ¿y por qué? Bueno, para empezar, porque en Fondo de Cultura Económica desde el año 2016 tenéis un libro que se llama Introducción a los estudios sobre el genocidio, escrito por Daniel Feierstein, un experto sociólogo, antropólogo del genocidio y director de la Asociación Internacional del Genocidio y de la Revista Internacional de Estudios del Genocidio, que tiene un capítulo que se titula La Guerra Civil Española. Así es que, si nosotros no lo hacemos en España, alguien ya lo está haciendo. No denominar a la guerra española genocidio, sino tomarse en serio el trabajo de decir por qué lo es. También hay un grupo en España de gente que lo está trabajando y elaborando. Esto tiene mucho más sentido de lo que nos creemos en términos jurídicos y en términos morales. Pero tiene un problema, un problema grande, que es por lo que yo, a lo que yo más me dedico, a intentar casar los elementos, porque de buenas a primeras no se puede argumentar que la Guerra Civil Española es un caso de genocidio, a pesar de que lo diga mi colega Daniel, por la sencilla razón de que no cumple un requisito fundamental para que unos señores del Tribunal Penal Internacional, en fin, en su día de la ONU, permitan al caso español entrar en esa categoría. La definición de genocidio es una matanza de civiles con la pretensión de erradicar a grupos enteros de minorías de carácter étnico o confesional. La definición de genocidio que tenemos no incorpora la posibilidad, fijaos, cuando se trata del crimen más horrendo que imaginar ha podido el hombre y practicar, que haya podido ser definido jurídicamente en un contexto, por cierto, muy particular, al final de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, y en torno de la salida a la luz del genocidio de los judíos por los nazis y en torno de un conflicto del arranque de la Guerra Fría, que hace que se quede fuera, expresa y explícitamente, además, los conflictos de motivación ideológica, que es lo único que permitiría el caso español incorporar, porque en España no se mata a la gente entre sí, no se matan por pertenecer a etnias diferentes, ni tampoco se puede decir que se trata de un conflicto estrictamente de carácter confesional, porque lo que reconoce la justicia transnacional de los derechos humanos es que los conflictos existen entre religiones, y en el caso español, pues tampoco hubo matanzas de protestantes, claro. Pero es que, fijaos, la otra cosa en la que nos fijamos menos es que la definición dice que se trata de minorías. Y aquí es donde está mi problema doble, ¿vale? Primero, porque tú no puedes tomarte a la ligera un término como genocidio, porque entonces lo devalúas. Es genial la pretensión de incorporar el caso español, pero si se hace, se tiene que hacer bien, y en principio no entra. Entonces, empezar a hacer analogías, bien, es una práctica habitual. Hay otra alternativa, que es decir, bueno, pero si se trata de crímenes de lesa humanidad, pues también yo tengo problemas ahí, porque los crímenes de lesa humanidad lo que producen es un tipo de justicia y de jurisprudencia que se fija en persona, caso, caso, persona, uno por uno. Y aquí estamos hablando de, bueno, las fosas hablan por sí solas. Es muy difícil encontrar un exhumable que aparezca solo. Lo colectivo es fundamental en lo que pasa en el 36. Y se exterminan familias enteras, en fin, y más cosas. Así es que, entonces, me paro, que entendáis mi posición. Mi posición es que yo sí abogo, porque la guerra española, para entenderla bien, la coloquemos en el rango de los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, necesitamos hacerlo de una manera que sortee las limitaciones que la definición establece. Si queremos hacer un buen relato, no podemos utilizar la palabra genocidio solo porque nos parezca que aquello lo fue. Es que tenemos que poderlo demostrar. Y eso es más difícil. Pero se puede hacer. Se puede en realidad hacer. Vuelvo a lo más elemental que os planteé al principio. Lo que hace el 18 de julio es abrir un proceso de erradicar ciudadanía. Y eso trae un problema enorme a la definición que tenemos de genocidio. Porque las matanzas de la guerra y la primera posguerra potencialmente no van dirigidas a ninguna minoría, sino van dirigidas a la mayoría de la población. Entonces, voy a intentar ahora, en un rato, un poquito, sin pretensión de convencer a nadie y dejando muchos flecos porque querría que os hubiera simplemente sacudido lo que os he contado, voy a intentar argumentar que la guerra española es el... potencialmente, que es lo que dice la definición del genocidio de la ONU, que potencialmente es el caso de destrucción y matanza de ciudadanos más importante de la historia que podemos constatar. No es el más abundante en número, ni mucho menos. La guerra de Corea le gana por la manga. En la guerra de Corea, que no es una guerra civil, pero se puede parecer a muchos niveles, hay aproximadamente un millón de muertos y... coreanos. Solo coreanos. Casi 900.000 chinos. Es de un grado de brutalidad que yo creo que desborda el caso español. Se utiliza el napalm por primera vez. En poblaciones enteras. Antes de Vietnam, 20 años. Muy poco estudiado, pero hay un libro muy bueno, pero para que está en inglés. Podéis leerlo, ahí está, que se llama La guerra de Corea. Sin embargo, potencialmente, es mucho más exterminista la guerra española. De un... a un punto que desborda el concepto de genocidio. Y esto es el problema. Yo lo tengo que dejar ahí. Es decir, voy a seguir hablando, pero quiero decir que el problema es que tomándose en serio la interpretación que yo voy a haceros ahora rápidamente. De cuáles son las racionalidades en juego que no son de guerra civil, sino de otro tipo. Desde comienzos del 36, lo que sale como resultado final es que el bando franquista pone en marcha un dispositivo que es potencialmente exterminar mayorías y no minorías. Paradójicamente, de tipo ideológico, que no están recogidas entonces en el genocidio, pero cuidado, y aquí es donde viene todo mi argumento final, lo que consigue, por eso las palabras son lo más importante, así como hoy nosotros, yo defiendo, tenemos que repensar si la palabra guerra civil nos está ayudando. Ellos no tuvieron ningún reparo en utilizar las palabras de una manera para conseguir que un enemigo ideológico, puramente ideológico, que simplemente pensaba de otra manera, apareciera como si tuviera otra raza, otra etnia, o fuese un enemigo confesional, un enemigo de otra religión. Y entonces, con eso, generaron un discurso que solo tenía una opción y posibilidad y era que cualquier enemigo civil, enemigo no armado, era potencialmente exterminable. que luego no pasara, tiene que ver, primero de todo, como reconocería, en fin, el propio régimen nazi en Alemania, con que técnicamente matar gente es mucho más difícil de lo que parece. Tú no puedes exterminar a la población así. En las benévolas de Jonathan Littell, una novela recomendable para el que tenga ganas de leer cosas atroces, pero muy bien contadas, magníficamente contadas, se explica muy bien que el origen de la solución final es fundamentalmente que los soldados alemanes en Kiev, que han recibido la orden por primera vez de matar a los judíos, a todos, a todos los judíos, a todos, y preguntan, a todos, ancianos, niños, a todos, están suicidándose. Y el propio Stumpfung Führer que dirige el gran contingente de las SS local entra en una depresión. Porque ir matando gente a tiros, aparte de que es caro, primera cuestión técnica, es que moralmente es inasumible. Entonces, nada menos que esos ogros que llamamos a los nazis tuvieron que diseñar un sistema para hacer las cosas que no se vieran para ellos mismos, no verlas ellos mismos. Ellos mismos. No que no las supiera el mundo, sino que no las supieran los propios soldados. Entonces, matar no es fácil. Así, masiva, masivamente. Matar en poco es muy fácil y bueno, en fin, la guerra española es un ejemplo sobradamente claro. Digamos. Pero, poner en marcha un dispositivo exterminista no es difícil. Pero en el caso del franquismo o del régimen del 18 de julio, lo que empieza ahí, lo que arranca ahí, es más complejo porque las lógicas que son de tipo exterminista son contradictorias entre sí o internamente una de ellas por lo menos. Cuando a la gente no se la ve como ciudadano, que es la manera en la que lo que empieza el 18 de julio tiene como gafas, lo que se hace con ellos es verlos como cosas. Básicamente, administrarlos. Personas sin derechos. Pero, obviamente, puede haber una lógica que va más allá de administrar la vida, que puede dar lugar a administrar la muerte. También la muerte, digamos, se administra. Entonces, lo que define ese tipo de mundo, en el mundo moderno solo tenemos dos experiencias y a lo largo quizá se puede decir de la historia de cuando se da el paso de ver al otro como alguien a quien ya no se le quiere preservar la vida. No tiene sentido que siga aquí. Hay solo dos grandes dispositivos. Uno, yo los defino así muy burdamente, ¿no? Uno es la conquista colonial civilizatoria. Es lo que se hace con la gente es que no son de mi civilización, que es un poco lo que en el caso de España está en el término anti-España que tanto se airea durante la guerra. Los no españoles, esta gente no es de aquí, no son. Esto permite la idea de anti-España y la noción de una imagen como colonial. Fijaos qué cosa más paradójica, porque todo lo que rocea la guerra española tiene esa complejidad que obliga a pensarlo más que decir, bueno, ya está, pues es lo mismo que hacían los españoles en Marruecos, en efecto. Bueno, es que los golpistas se les llama africanistas por un motivo, vienen de África y en África han tenido una política muy clara que es arrasar cabilas y que es arrasar una cabila que no quede nadie vivo. Nadie es nadie. Mujeres no, niños tampoco. Bueno, se suben todos a los montes, los marroquíes, pero en principio la lógica... Entonces, en el libro de mi colega, que no me sale del nombre, pero que se llama Arqueología de la Guerra Civil Española, él muestra que el sistema castrense franquista reproduce el modelo de África, pero en la península. Es decir, la forma en la que se dispone el ataque y el acoso y el acceso a las poblaciones tomadas, ya tomadas, es estrictamente el de Marruecos, el que se viene haciendo con los rebeldes del Rif. ¿Cuál es la paradoja? Pues la paradoja es que se supone que los habitantes de Extremadura no son los del Rif, son españoles ya, pues se les trata como si fuesen sujetos coloniales. Hay una larga historia, por cierto, española en el XIX, con Cuba, etcétera, de aprovechar tecnologías que se aplican sobre las colonias y traerlas a la península. El mejor ejemplo es, en fin, bueno, y en torno de la guerra carlista también, ¿no? General Martínez Campos tomando a los rebeldes de vuelta a Cuba y un par de años antes bombardeando la ciudad de Cartagena, que se ha declarado independiente el cantón. Hay una tradición larga en España de confundir a los habitantes de aquí como si fuesen los de las colonias, que por cierto, maltratados estaban, claro, pero se supone que los de aquí son los ciudadanos españoles. Entonces, esa confusión es importante para poner en marcha un dispositivo que lo que hace es generar una imagen muy ontológica, muy esencial, de que hay un otro dentro de tu país que es como si fuese un inferior y que además es peligroso, por cierto. La guerra española, las matanzas de civiles tienen esa componente por un lado. Esa es la componente que la vuelve idéntica, parecida a cómo operan los nazis en Europa del Este. Las analogías son claras. Esa es la que puede hacer que sobre una población tomada se empiece a establecer un sistema de segregación, se monten campos de concentración y en un momento dado se empiece a matar gente o se haga a lo mejor al principio y después lo que se hace es un sistema represivo que lo que va intentando es igualmente exterminar a base de trabajos forzosos, etc. De hecho, el fundamento más básico, no me voy a enrollar en esto mucho, que hace análogos todos los casos de conquista con la civilizatoria de la historia de la humanidad y también el de Franco lo incorpora, es la esclavitud. Es decir, utilizar el trabajo del represaliado para de alguna forma digamos mostrar que se le ha privado de todo de hecho. Pero todo esto es como bueno, lo podemos haber intuido o nos puede gustar más o menos y pensarlo así pero está claro que hubo esclavitud después de la guerra española, nos guste o no, igual que hubo campos de concentración y muchas matanzas después de la guerra. Pero tiene otra cosa más que en cambio no tiene el caso nazi. Esto es lo que lo vuelve más interesante. Los nazis son, quiero decir, tienen una visión racial del mundo súper científica montada con un dispositivo intelectual impresionante que no viene al caso contarle aquí pero que si se cuenta es para poner los pelos de punta por la cantidad de personas que se incorporan a producir un discurso sobre los judíos pero no sobre los judíos también sobre los jitanos que es una jerarquía a partir de un punto todos son prescindibles. Otros son esclavizables, otros son para que solamente trabajen con las manos, en fin, cuanto más cerca del ovario pues mejor. Pero todo eso se hace con un dispositivo muy científico. científico quiere decir que hay teorías, reflexiones, etcétera, ¿no? El caso español no lo logra, entonces dirías pues es una versión pobre. También en el terreno de la producción de discurso que esencializa al otro como inferior y finalmente prescindible. Interesante, sin embargo, cuidado, que los nazis lo hacen con razas y en cambio el franco lo hace con ideas. Pero esas ideas están entendidas ya de esa otra manera y sin embargo sale mal. No voy a entrar tampoco mucho si luego os interesa, pero ese experimento conocido de Vallejo Nájera padre, por cierto, un africanista que intenta con mujeres presas republicanas, mujeres como los judíos, piensan que transmiten las ideas marxistas y anarquistas las mujeres y hace un experimento tratando de aislar el gen rojo. Es decir, un intento biologicista, un intento científico de aislar en el enemigo tienen un problema que es cerebral. Está ahí metido, alojado. Obviamente, eso es difícil que llegue lejos. Bien, pero en cambio, lo que tiene el franquismo que no tiene el franquismo del 36 en adelante, eso que llamar, perdonad que le llame franquismo, pero me gusta llamarle el régimen, lo que sale de ahí del 18 de julio, que no tienen los nazis, es otra cosa impresionantemente fuerte, potencialmente brutal, tan brutal que el ideólogo más importante del nazismo se vino a España antes de que Hitler tomara el poder, ¿vale? Porque ya él era más nazi que nadie y estudió castellano porque había un pensador español que le dio la pista definitiva de cómo tratar el problema de la filosofía política occidental más importante y lo había producido un español, un español como supuesto el reacuñador de la tradición reaccionaria que es Juan Donoso Cortés. Donoso Cortés es un católico ferviente pero no carlista, un verdadero pensador dice nosotros tenemos una tradición en España muy fuerte que no la ha tenido nadie, nosotros hemos sido los luchadores en un tipo de guerra que no se ha dado en otras civilizaciones con tanta claridad y es erradicar otras confesiones y la guerra contra el enemigo hereje produce dice él una imagen que es distinta de la que distingue en la política al amigo del enemigo en la política uno tiene adversarios pero puede tener enemigos pero solo los católicos hemos aportado a la cultura mundial la idea de que existe un tipo de enemigo que está más allá el enemigo absoluto ¿y qué es lo que es el enemigo absoluto? el enemigo absoluto es uno textual cuya existencia cuestiona mi bienestar mientras estén vivos nosotros no estaremos tranquilos ¿no? esto es la herencia de las guerras sobre todo religiosas de la edad moderna mientras haya protestantes por ahí la hegemonía de nuestra palabra de Dios la buena con la que nos identificamos está siempre en riesgo porque ellos pueden terminar agarrando una guerra cósmica que se juega entre el bien y el mal y entonces nosotros nuestro destino es haber sido haber desaparecido de manera que entonces lo que hace Carl Smith que es este señor es escribir unos textos que son clave para la creación de toda la lógica del régimen nazi después por cierto a Donoso Cortés en tiempos de Franco le hace el doctor honoris causa por la universidad de Zaragoza y deja escrito un libro que se llama teoría del partisano donde ya mayor sintetiza esta cuestión del enemigo absoluto hay un tipo de enemigo diferente que dice solamente lo tienen sobre todo los católicos modernos los integristas fanáticos de las juventudes de la seda de los años 30 que entienden que en España hay un problema que está por encima de todos los demás y que viene de la propia tradición carlista pero renovada y es no queremos ciudadanos pero que haya ciudadanos a nosotros no nos permite vivir en paz así es que cuando empieza la guerra porque esas son ideas que se tienen pero cuando se desata todo esta gente son clave para que el régimen de Franco tenga algo en su tipo de exterminio diferente que no está en ninguna otra guerra del siglo XX y es esa componente ideológica potentísima de imaginar al otro como un enemigo absoluto en ese caso ya sí enemigo absoluto fijaos por sus ideas de manera que hay las ideas que aparentemente no entran en la categoría de genocidio pues porque no son como la etnia que se nota uno es de un color otro es de otro entonces voy a por esta minoría ni la confesión porque las religiones se notan uno está orientado a la meca cuando hace sus oraciones o sea se hace ramadán pero las ideologías pues yo puedo ser un señor de box y no se notaría ¿no? vosotros ¿a qué convivimos? bueno pues que eso acabe siendo visto como una de otra manera como la marca de un enemigo absoluto es lo que permite que el arranque de la guerra sobre todo el arranque de la guerra sea tan masivamente criminal y por el motivo más absurdo normalmente que no se va a misa cosas de estas aleatorias en términos morales en comunidades pequeñas lo que pasa y este es el problema que por el cual y ya estoy terminando la guerra española vista desde esta manera no es tan exterminista es que las guerras bien he dicho antes que una manera de entender cómo se mata en el mundo moderno de manera sistemática es entendiendo que se trata de una conquista colonial civilizatoria en este caso aplicada a los propios habitantes del mismo país de la metrópoli la otra es la guerra santa redentora que es esta otra que os cuento la guerra santa redentora sin embargo tiene un límite muy claro y es que una vez que se toma el territorio entonces todas las lógicas de matanza empiezan a perder sentido digamos que para cualquier religión establecida es mucho mejor imponer una fe nueva que matar a los que no creen porque para eso es ganar la guerra entonces fijaos que interesante la síntesis Franco escribió pocos textos pero uno de ellos es el prólogo a la ley de redención de penas por el trabajo se encargó él de escribirlo y ahí dejó claro que dijo hay enemigos no salvables punto si has visto la película de Unamuno no hace falta que diga más que va a pasar con ellos pero hay algunos que sí lo son a través de la redención de penas por el trabajo cuando cambien y se conviertan en buenos españoles esa frase dice el mundo que se inaugura sobre todo a partir del 39 esclavitud redención de penas por el trabajo en las cárceles pero además hasta que se conviertan en buenos españoles es decir con un cambio de identidad cuando uno estudia las teorías de la identidad siempre el mejor ejemplo que se pone de un cambio de identidad es justo cambiar de religión dejar de tener una religión para tener otra es un ejemplo perfecto de lo que es cambiar de identidad de repente hay personas que dicen pues yo ya no me siento cristiano y me he hecho musulmán es un acto como de libertad extraño curioso difícil de explicar muchas veces porque te conviertes a menudo en otra persona bueno pues el régimen de Franco visto de esta manera lo que hace es imponer identidades ideológicas nuevas sobre personas como si se tratase de un fenómeno de tipo conversión religiosa perdón conversión religiosa forzada entonces con este juego podemos entender ya que a partir de un momento el régimen de Franco deja de ser tan criminal porque ha ganado una guerra sobre el territorio y puede establecer ya lo que se llaman biopolíticas en vez de necropolíticas es decir ya no voy matando lo que voy gestionando la vida de personas que no son ciudadanos bueno digamos que con esto no pretendo contar yo la guerra de otra manera porque la guerra seguirá siendo la guerra y seguramente la llamaremos guerra civil la cuestión es que si queremos explicar las matanzas tenemos que entender que lo que pasó del 36 en adelante es que hubo una lógica de muertes relacionadas con guerra civil otra relacionadas con conquista colonial civilizatoria y otra relacionadas con guerra santa redentora si la sumamos si la sumamos lo que nos sale es un término que a mí me gusta utilizar para mí que es este que os he dicho varias veces anteriormente erradicar la ciudadanía acabar con algo diferente de un grupo étnico o confesional o ideológico incluso y minoritario también es imponer a una mayoría y no a una minoría la incapacidad para poder elegir una identidad ideológica no acabar con identidades ideológicas con los comunistas con los socialistas y por supuesto con sus organizaciones con sindicatos partidos sino suprimir la posibilidad de que la gente pudiera elegir algún tipo de idea y para eso erradicar es decir potencialmente ¿no? la famosa frase de Franco porque esta se ha aireado en las últimas dos décadas mucho pero señor Franco al coste que sea al coste que sea aunque tenga que matar a un millón de personas y dos y tres los que haga falta entonces así a lo mejor empezamos a entender lo que pasó en el 36 dejo fuera porque quiero terminar ya que he hablado un buen rato ya que esto no es aplicable al otro bando habiendo el otro bando cometido todos los crímenes que se puedan poner por delante es decir producido un montón de víctimas civiles no armadas no hay ninguna de las tres lógicas iguales salvo el de guerra civil la de guerra civil ni hay conquista colonial civilizatoria ni menos hay guerra santa redentora de manera que no son los victimarios comparables entre sí necesitamos un marco narrativo que por lo menos se haga cargo de esta cuestión de lo contrario estamos abocados mal a creer que un escenario de guerra civil en España siempre se puede reabrir lo único que está contribuyendo a que se reabra un escenario de guerra civil es justamente que veamos la guerra civil en esa clave de todos iguales y de una equidistancia que tenemos que tener nosotros cuando se trata de otra cosa diferente nos liberaría aunque evidentemente para esa liberación tenemos que hacer un montón de operaciones que están más allá de la narrativa que tienen que ver con la justicia y que tienen que ver con los cambios institucionales porque solamente el relato tampoco ahora yo en mi campo a lo que yo me dedico es a que sin palabras buenas no podemos contar las cosas bien gracias muchas gracias ya os decía que permite desacomodarse de algunos lugares de confort yo he escuchado pensaba en un montón de cosas parecía una descripción de la conquista de América en algunos momentos me acordaba también de ahí cuando decía lo que le molesta a los europeos de Hitler no es Hitler es que los ha tratado como colonizados o sea que en realidad hay toda una conexión ahí bien interesante de cómo nos miramos los europeos a nosotros mismos y a los fenómenos que han ocurrido abriríamos diez minutos si os parece si hay alguna pregunta o algún comentario no muy largo o sea más preguntas yo invito para que después podamos pasar a la mesa redonda pero por supuesto si alguien quiere intervenir con gusto si no pues habrás impuesto tu relato no lo has tenido no sé ¿alguien tiene alguna cuestión? ¿Va a ti? Una opinión sobre la tesis de en relación a los de la tesis de la estrategia del franquismo de antes de en el día y me quería preguntarle un poco sobre su argumentación como veo que es anterior a este libro al que usted ha citado sobre el fondo y lo que más me ha dicho no bien yo precisamente dialogo con Antonio Míguez críticamente porque lo que él hace es asumir que no coge la definición de genocidio como tal sino lo que hoy día en los estudios de genocidio hay toda una polémica porque básicamente todo el mundo quiere entrar en el club de los genocidados lo cual es bien pero también mal y esa es la polémica yo no es decir si se empiezan a aumentar los casos identificables como genocidio lo que se sabe es que la categoría pierde rango se diluye hay una pelea unos argumentan solo los judíos y punto yo he vivido en Turquía dos años me ha tocado ver el caso armenio saltar por primera vez en su cultura política a ser identificado con un genocidio de la marinera lo que hay detrás y lo que hace Míguez Macho es coger ejemplos de otros conflictos que hay quien argumenta que son genocidio pero que su el tipo de exterminio es de clave ideológica es decir que lo que hay son ideologías no etnias etc y también los que no y entonces trabajar fundamentalmente el proceso por el cual se llega y lo que él argumenta es que hay analogías muy claras entre la manera en la que el régimen de Franco monta el discurso y luego la praxis con como se hace en otros lugares donde hay genocidio pero yo creo que eso no resuelve el problema de fondo y esa es la polémica que tengo con él intento de que valoro mucho su trabajo porque él apuesta claramente y yo en cambio claro las bromas que hacemos es que yo le digo es que lo mío es más gordo porque yo acabo diciendo que la categoría de genocidio se queda pequeña para el caso español con eso intento decir tenemos que tomar muy en serio dos cosas que si queremos trabajar con esa palabra hay que rellenarla bien y segundo a lo mejor es que resulta que tenemos que pelear por otra cosa tenemos que pelear porque realmente porque realmente se reconozca que el conflicto fundamental de la modernidad siempre es por ideas y que la mayor parte de las masacres se dan por discrepancias ideológicas lo que vuelve el caso español tan interesante es que es el mejor y ahí no estoy seguro estoy dispuesto a reivindicar que es el mejor constructo ideológico el del franquismo para esencializar lo que son identidades ideológicas como si parecieran étnicas y confesionales no ha habido una cosa más bien montada entonces cuando yo discuto sobre Argentina o Colombia o otros lugares siempre argumento las semillas de lo que hay en América Latina después en conflictos en los que también las ideologías están totalmente en el centro y sin embargo hay matanzas que a veces se vuelven hasta absurdas es porque las componentes de traslación de lo ideológico a lo étnico o a lo confesional se producen en cualquier escenario de la modernidad también por eso es tan bueno estudiar el caso español hay un motivo añadido y es que produce mucha más claridad si se aborda bien para entender cualquier otro conflicto sin quererse cómo poner por encima es que ilumina esas facetas en las cuales ser comunista es exponerte a que te traten como a un negro ¿no? o un judío bueno en el caso español es tan claro pongo este ejemplo y ya me callo que Ramiro Ledesma Ramos uno de los fundadores de una de los brazos de Falange es experto en retórica antisemita durante la república y sus propios compañeros de armas de Valladolid le dicen pero tú ¿por qué escribes contra los judíos? si en España no hay judíos y su respuesta es por eso mismo porque como no los tenemos podemos hacer la mejor retórica porque en realidad la utilizamos para otros con eso está muy dicho de qué manera funciona hay un buen texto sobre esto yo creo muy recomendable reciente que es el evangelio fascista de ahora me salta no me perdonan Ferran Gallego que cuenta mejor yo creo que nadie que en realidad ese mito que tenemos sobre que Falange era un movimiento fascista puro y por lo tanto la cuestión religiosa les interesaba de cero a cerísimo él dice no, todo lo contrario están totalmente metidos en el lenguaje religioso confesional integrista porque esa es la palabra que aquí le gusta al amigo esa es la mejor forma de definir a esos católicos que salen a matar en el 36 se parecen a lo que hoy llamamos un integrista de hecho yo creo que la mejor forma por la cual hoy podemos recuperar una narración diferente de la guerra la tenemos por el conflicto llamado de civilizaciones en el mundo actual si entendemos que en una parte de las sociedades occidentales enraizó a lo largo de la modernidad un tipo de integrismo confesional a veces brutal y el caso español es el mejor ejemplo tal vez no sé si el mejor pero de los mejores ayudamos a entender esa parte yo por ejemplo con Miguel Macho me entiendo bien con él porque tiene que ver con la manera yo me distingo de él en que yo no asumo que bueno pues ya está estos genocidios solo porque las maneras nos faltan explicaciones todavía mientras no tengamos las explicaciones buenas hacer narraciones y divulgarlas tiene el problema de que se les pueden ver las debilidades y eso a veces fortalece un discurso que digamos lo que hace es no le reconocerles bien el valor no sé si te he respondido bien no sé si hay alguien más hay uno aquí hay uno allí hay uno aquí dale Martín y después yo lo prefiero he llegado tarde entonces se va a lo mejor no no es exactamente o a lo mejor se va a lo mejor estaba instalando de la guerra civil española como buscando ahora genocidio para mí sin quitar la gravedad o varios de los tres años de guerra el genocidio el estabilio brutal fue el de la posguerra fueron los 20 30 40 años de todo miedo toda represión a todos los niveles se cargó todos todos los avances de la República a niveles de libertades a niveles de educación todo eso se hizo desaparecer en los primeros años fue muy físico siguieron matando matando y matando pero luego en los años 50 en los años 60 ya no era tan físico al menos en cantidad de muertos pero seguía siendo igual de bestial la represión a niveles a todos los niveles de educación de vida sexual de bueno la religiosa el siguió entrando bajo barrio en la iglesia eso eso sigue bueno los tres años años si fueron genocidio me parece que el genocidio más grave y el estampillo más grave fue la brutalidad de la mosquera bueno si yo distinguiría ahí porque eso lo que he intentado contar es que es que es bueno para nuestra cabeza distinguir lo que es matar físicamente de lo que es imponer un modelo entero de valores nuevo forzadamente hay una diferencia y es que lo segundo pues aleja de una parte importante de de las nomenclaturas de de los crímenes contra la humanidad está claro que los derechos humanos no se respetaban y esa es toda la parte que yo creo que más nos falta por reflexionar yo por resumir en una frase lo que yo busco es contar la guerra del 36 en una clave que apele a lo que son valores ciudadanos los valores ciudadanos tienen que ver fundamentalmente con la capacidad para decidir colectivamente cosas deliberando en torno de ellas de manera que entre todos podamos decidir pues voy a poner un ejemplo que a un criminal no se le condena a una pena X sino a otra a lo mejor menor porque queremos que se rehabilite eso es una lógica de ciudadanos cuando la lógica de ciudadanos se rompe cuando las personas están previamente clasificadas y es el que la hace la paga y no hay más que hablar se aplica un código penal duramente el que sea sobre todo cuando hay una cuestión de qué se va a hacer con alguien si se le va a matar o no es decir se le mata se le mata y punto no hay posibilidad de deliberar vale entonces desde ese punto de vista el régimen de Franco es así desde el 36 lo que llama mucho la atención es que siga siendo después de haber ganado la guerra en efecto pero esos son sobre todo los primeros años y lo que usted llama todavía más la atención pero yo no lo compararía porque no necesitamos compararlo es que cuando deja de matar esa misma lógica de que hay un enemigo interior judeo-masónico etcétera etcétera los malos que están ahí siguen 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 estado instituida de manera que aunque ese régimen no mata lo que ha hecho es de la misma manera seguir considerando que sus enemigos son sus enemigos y los enemigos son los mismos que en el 36 realmente solo que no hay ¿por qué? no hay yo creo que le daría la razón en que es más perverso el imponer una religión neocatólica tradicionalista a una población que había mostrado claramente una capacidad y un deseo de tener libertades civiles políticas sociales es incluso pero sobre todo ideológicas es decir de pensamiento es mucho más perverso el problema es que jurídicamente ¿no? tiene muchísimo menos valor en el mundo que tenemos pues porque la gente como está viva tiene por lo menos la posibilidad de enfrentarse a cuando los matas ya no le queda entonces esa distinción está dada y yo opero dentro de ella pero si mi narración tiene sentido tiene para todo el régimen hasta el 75 esta lógica de acabar con la necropolítica y establecer una biopolítica que es la redención de pena por trabajo es lo que usted más o menos ha venido a describir significa no sois ciudadanos sino administrables al punto de que al no tener derechos se puede hacer con vosotros lo que sea y si no con vuestros hijos que es un poco lo mismo por cierto yo quiero hacer una apreciación no he dicho nada pero voy a esperar a que quería terminar con una cosa no, no, no pero que es para terminar creo que vamos a ir cerrando para poder tener espacio para la mesa y toda esta noche hemos tendido a terminar muy tarde una pregunta y la última si os parece y así le voy a cerrar es que yo quisiera porque se está hablando de genocidio y al final no queda claro para mí no queda claro si lo que pasó en España o la guerra civil o si se considera es como un genocidio pero lo que sí está claro es la definición de genocidio y lo que es un genocidio y un genocidio es matar a un grupo entero es terminar que a un grupo entero entonces yo considero que lo que pasó aquí no tiene nada que ver con el genocidio que es una palabra que se adopta después de la Seguridad Mundial y por lo que ocurre en Alemania entonces en Alemania a raíz de eso es cuando se empieza a desarrollar esta palabra o sea se busca una palabra que decida lo que pasó en Alemania entonces se exterminan a los judíos entonces se quiere exterminar a todos los judíos entonces eso es un genocidio o se quiere exterminar a todos los judíos entonces en Alemania hay un grupo de los comunistas pero en Alemania también se exterminaban a los comunistas se exterminaban a los judíos capacitados y se la quiso decir quería aclarar esta noción porque a mí según lo que estáis planteando aquí no me queda claro si consideráis que ha sido un genocidio pero que yo lo tengo clarísimo que no es un genocidio que hay un genocidio hay que tener en cuenta que la palabra en el año 1946 después de lo que pasó en la segunda la ranquía se abunda ese término para definir este crimen contra la humanidad que es único único o sea y no se puede controlar con la carácter española bueno ya no se dice que es la carácter española pero vamos es una clara y sí es la palabra donde viene o sea el genio el círculo el grupo entonces yo por lo menos para nada el régimen franquista pensaba justamente porque se maten comunista ni porque se maten a alguien por la raciocina o sea yo considero que está clarísimo cada día y que se adopta porque hay que buscar un término para definir ese crimen contra la humanidad que pasó en Alemania es más genética la noción de anti España que la que tienen los nazis sobre los judíos es mucho más genética argumenta que España es un solar porque el argumento que tiene el franquismo desde el principio perdón perdón te voy a explicar vamos a permitir es que católico que significa universal es la única religión que puede expandirse al mundo entero pero necesita un lugar de origen que tiene que ser España que tiene una tierra excepcional en la que de hecho el término que utiliza el propio régimen de Franco durante la guerra y después de la guerra para decir qué se está haciendo con no los comunistas ni los anarquistas son palabras que ni se usan los anti españoles es acabar con ellos hasta la raíz que no quede ni rastro de su pasaje por la vida no de su propia estiración y ese es el motivo fundamental esto es una interpretación ya mía de que la mayor parte de los exhumables no hayan dejado rastro documental porque se trataba y fijaos qué equivocación de que no quedara de ellos ningún rastro ni de sus antecesores se trataba de borrar una estirpe de españoles mala malas raíces perdón malas plantas de las que tiene que desaparecer hasta la raíz y ellos consideraban que al meterlos bajo tierra no habría después ningún rastro se equivocaron porque los rastros quedaron pero se trataba de no documentarlo los nazis documentaban nada menos documentaban porque les interesaba contar cuántos judíos iban a desaparecer finalmente y que no quedara ninguno pero es que la lógica genetista es más fuerte en el caso del régimen de Franco aparte bien aparte que aparte que Lemkin aparte que bueno aparte que Lemkin alguna aclaración obviamente no hacemos ese argumento para que nadie esté de acuerdo sería horrible no lo que quiero decir es que para evitar invitamos gente con diferentes puntos de vista no hay que coincidir todos podemos sentirnos cómodos con lo que pensamos o también podemos sentirnos incómodos con lo que escuchamos y eso es parte de lo que nos gusta es solamente una aclaración yo solo intento aclarar otra cosa más por ejemplo Lemkin que es este jurista que define genocidio se apoya en lo que la sociedad de naciones ha estado redactando durante los años 20 y 30 en el terreno de derechos humanos cuál es de todos esos miembros de la sociedad de naciones el país que más se interesa por derechos humanos durante los años 30 se llama España y el más importante de los juristas el padre de la constitución del 31 Jiménez de Asúa hace que en la constitución del 31 aparezca un artículo sobre derechos humanos ya de manera que por ese lado que por cierto jurídicamente nadie lo ha querido mover se puede incorporar las matanzas del 36 por lo menos a la lógica de los derechos humanos porque en su propio contexto ya estaban contemplados aunque no existiera la palabra genocidio pero hay más Jiménez de Asúa se exilia ¿dónde? en Argentina y si uno quiere entender una parte de lo que ha sucedido después en la Argentina actual hay un vínculo también con la defensa de los derechos humanos que hacen los juristas republicanos desde el año 31 todos los juristas de las causas argentinas cuando les preguntas ¿quién es el maestro? siempre te responden lo mismo el maestro de los maestros se llamaba Jiménez de Asúa nos enseñó todo lo que hemos hecho después eso genéticamente pero luego hay una componente histórica más interesante un país como Turquía que no creo que digamos lo tenga tan fácil ni como nosotros ni menos no ha terminado reconociendo oficialmente no del todo porque no lo ha hecho el Estado pero lo han hecho la sociedad civil etcétera que el llamado genocidio armenio 1916 es genocidio aunque no existiera la palabra entonces es decir no tenemos que confundir que porque la palabra no existiera el fenómeno hoy no lo podamos clasificar catalogar de esa manera mi argumento por un poco dialogarlo es que en efecto la palabra genocidio se queda pequeña para hablar del caso español ese sería porque lo que dice es potencialmente y la idea de la dictadura que llamamos del régimen de Franco es que potencialmente lo que haga falta que luego no se mata tanto como matan los alemanes a los judíos eso es indudable pero lo que dice claro como el día es lo que ha aplicado de hecho en la mayor parte de los casos de genocidio de los últimos 30 años el tribunal penal internacional por ejemplo Serbia que el número de muertos es irrisorio pero potencialmente se trataba de acabar con toda la minoría musulmana ¿cuántos murieron? bueno no voy a poner cifras porque no las sé pero posiblemente menos de 50.000 y sin embargo ha sido considerado genocidio de hecho se ha juzgado en esos términos entonces la cuestión es que ese será siempre un debate abierto y lo importante es que sigamos teniendo la mirada abierta para poder considerar que a lo mejor nos faltaban piezas para entender y que vistos desde otro punto de vista las cosas empiezan a cambiar a mí me parece suficiente si esto sirve de cierre de remate con que se hable del asunto en esos términos y se pueda discutir que puede haber sido deberíamos a lo mejor considerarlo que se acerca a la lógica del genocidio que se acerca y yo me querría terminar sí diciendo que se me ha olvidado completamente pero quería haber hablado un segundo pero para que me invitéis los de la varaje en la próxima vez hay otra palabra que también necesitamos cuestionar si queremos entender toda otra secuela fundamental de la guerra del 36 de la que se ha cumplido ahora un cierto aniversario y ha habido un año dedicado si queremos entender qué es el exilio tenemos que romper también con algunos lugares comunes uno muy fundamental es que la gente que se exilia no necesariamente se marcha porque crea o sepa que lo van a matar se marcha porque quiere irse hay una palabra en la tradición pero que ya hemos perdido su significado y yo el primero que no me gusta que define bien cuando alguien no es que a ti el estado te eche sino que tú echas al estado de tu vida ¿por qué? porque no te permite ser un ciudadano y para ti lo más importante no es ni el folclore ni las fiestas ni los bonitos que son tus montañas por bonitas que sean las de Cantabria sino donde puedes ser libre y si yo no soy libre no quiero vivir aquí eso es una manera también de entender por qué hubo exiliados y la tradición tiene una palabra para ello que usamos mal porque a los otros a los que se quedan porque les gustan las fiestas y las mozas y los mozos y los paisajes y las tradiciones se les llaman nacionalistas pero a los que se marchan porque prefieren ser libres se les llama patriotas eso es lo que la tradición dice así a lo mejor a lo mejor se pueden entender muchas cosas de la guerra española que tienen que ver con que es una guerra de nacionalistas contra patriotas y no es una guerra de dos nacionalismos ni de dos iguales tampoco en esto era una cosa que quería haber dicho al principio pues si faltaba alguna polémica pues hay abiertado aplausos ya me jura Gracias.